Zamboleo Ay, mamacita, tú eres una cosita Mi cara a la vida inquieta Dale, dale, mamacita Canela, por favor Dale, mamacita, tú eres mi señorita Señorita, monita Yo quisiera darte mi vida Yo quisiera darte mi vida Cómo puede este dolor Cambiar mi vida día a día Ponte mi amor Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca De gracia Yo trato día a día Por luchar por nuestro amor Y siento tu presencia Aunque tú no estés aquí La magia tuya es para Mi una bendición Espero que lo pienses Antes esto terminará Hasta el final Yo no puedo estar sin ti Mi amor Mi amor No me dejes aquí así Por favor Dame todo tu calor Para vivir Para vivir Yo contigo soy feliz Es la verdad Ven menea Ven menea Ven menea Enterita Ven menea Ven menea Y dámelo Ven menea Ven menea Ven menea Ay que rico Ven menea Ven menea Y dame tu sabor Hey yo Hey yo Y todos dicen Hey yo Hey yo Hey yo Y todos dicen Hey yo Hey yo ¿Qué más puede pasar? Para que tú vengas aquí Junto a mí Para que tú y yo gocemos en la mar Te doy mi corazón Para que tú veas como yo te quiero a ti El dolor que llevo dentro Es como un martirio fuerte Por favor no me hagas sufrir No me hagas sufrir Porque tuviste que irte Me dejas aquí llorando Yo no quiero más estar así Aquí Cuéntame más Cuéntame tus viajes Cuéntame más Ven y cuéntame Cuéntame más Dale con coraje Cuéntame más Ven y cuéntame Ahí va